¿Qué es el módulo 2? Este módulo 2 lleva como título Algunas corrientes penales contemporáneas y su trascendencia en el ámbito de la praxis médica. Cuando me refiero a algunas corrientes penales contemporáneas estoy haciendo alusión a cosas que provienen quizás de distintos ámbitos. Fundamentalmente provienen del ámbito europeo, quizás de la doctrina y la jurisprudencia alemanas, también de la española y también provienen del ámbito norteamericano, sobre todo en materia procesal, procesal penal. Yo tuve la suerte de estudiar el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Internacional y Extranjero de Freiburg, Alemania, donde hay una biblioteca específica sobre asuntos penales que abarca más o menos 450.000 libros. Y ahí se puede consultar la doctrina, la jurisprudencia, las opiniones de todo el mundo. Y mencioné también al derecho norteamericano porque el derecho procesal penal argentino en este momento está influenciado por los comportamientos de los jurados estadounidenses, los comportamientos de los fiscales y los comportamientos de los querellantes y de los defensores. Por eso hay que tener en cuenta cuando uno va a analizar un caso penal, hablar de un caso penal, estos parámetros. Entre las doctrinas penales contemporáneas menciono a la idea de imputación objetiva. Fíjense que el Código Penal no se refiere a la imputación concretamente, pero el artículo 34 del Código Penal está diciendo cuáles son las conductas que no merecen eventualmente pena cuando existe una causa de justificación, una causa de inculpabilidad o un legítimo ejercicio de un derecho. Tiene que tenerse en cuenta todo esto porque, como decía mi antiguo profesor don Luis Jiménez de Azudá, la dogmática es la reconstrucción del derecho positivo vigente sobre bases científicas. Entonces, ¿qué altera la doctrina tradicional las corrientes que aparecen en los ámbitos sobre todo alemanes y españoles que siguen en gran parte la corriente jurisprudencial y doctrinaria alemana? Están sosteniendo criterios de imputación que no son los criterios tradicionales de imputación. hay que sostener en primer lugar la idea de causalidad. La causalidad es un dato correspondiente a la realidad y significa el nexo que existe entre la conducta humana y el resultado. Y la moderna teoría de imputación objetiva está tratando de poner no digo límites pero criterios que se pueden utilizar a los efectos de la imputación y también utilizar para no imputar en algún caso la conducta a un médico. Este criterio de la imputación objetiva también sugiero que se tenga en cuenta cuando se vaya a acusar o defender o juzgar en definitiva dictar sentencia en las causas atenientes a el actuar médico. Podría hacer referencia a muchos casos incluso que actuado como abogado en casos interesantes que tendría aplicación la teoría de la imputación objetiva. Prefiero que ustedes los alumnos los que escuchen y vean este video y lo analicen por cuenta propia y eventualmente en el curso formulen las preguntas y si estoy en condiciones de responderlas con todo gusto la veo. Gracias. Gracias por ver el video.